Lo que empezamos a hacer es un poco revisar qué se había hecho antes, qué se había escrito, qué se había dicho sobre esto. Con base en eso empezamos a identificar en cierta forma fuentes, empezamos a identificar posibles víctimas, victimarios e identificar en la justicia dónde estaban los expedientes de estos procesos y obviamente los expedientes también hablan. En esta investigación, yo hice el 80% de la reportería es una reportería de datos, o sea, buscar todas las sentencias que son públicas, todos los expedientes que son públicos y con eso uno empieza a… yo hice como una especie, hago una especie como de relato de tiempo, una línea de tiempo, desde dónde comienza la tradición, obviamente para poder identificar víctimas y victimarios. Entonces, cuando hago esa línea de tiempo digo, este predio fue comprado desde 1910, algo así. Yo digo, no quiero contar la historia desde 1910, sino que la limito. Y yo tenía una teoría, y ahí empieza a ver un poco la relación con las fuentes judiciales, tenía una teoría de que la operación de Funpascor, que yo le llamé así la operación Funpascor, no fue más que un blanqueo de capitales. O sea, obviamente el tema de violencia, el tema de despojo, para mí es muy importante, pero yo lo que quería era ver cómo a través de una figura de supuesta donación, estos tipos empezaron a tapar todos sus capitales. Entonces, me fui atrás y empecé a ver cómo estos personajes adquirieron esas tierras. Y empecé a identificar posibles víctimas, y me encontré con tres víctimas. Tres víctimas antes de 1991. O sea, que esta tierra, además de haber sido despojada entre 1996 y 2004, tuvo un despojo previo, antes del 91. Y generaba una paradoja en la actual ley de restitución de tierras, porque los que no saben, la ley contempla que se va a restituir tierras para las víctimas de crímenes cometidos después de 1991. Lo que generaba una paradoja. ¿Por qué? Porque encontré tres personas que habían sido, a los cuales los castaños les habían comprado tres haciendas, o sea, no eran tres campesinos, sino tres grandes terratenientes de Córdoba, a los cuales los castaños les compraron las tierras, incluso uno de ellos, en la finca Santa Paula, uno de ellos le habían comprado la tierra tres meses después de que la habían asesinado. O sea, había firmado un muerto. Entonces, eso generaba, me dio todo el contexto, la otra cosa era generar todo el contexto de violencia. O sea, estos no fueron solamente ver la escritura, ver el tiempo de compra, cuándo se compró, cuándo se vendió, sino ver qué era lo que había detrás, qué se había dicho de esos crímenes. Y ahí empezamos de nuevo con el revisionismo del acceso a las fuentes. Por ejemplo, leímos el libro de Carlos Castaño, Mi Confesión, en donde él decía que esta persona a la que habían asesinado, la habían asesinado por ser narcotraficante. Y en un expediente de uno de los… tenemos acceso, tenemos que revisar expedientes, en un expediente de uno de los lugartenientes de Pablo Escobar, confesó en una indagatoria que habían asesinado a esta persona por guerrilleros, no por narcotraficantes. Entonces, era una contradicción. Todo eso hace parte del relato, o sea, todo eso empieza a construir la historia, a revisar la historia, incluso que se había dicho en un libro, un libro que todo el mundo da, incluso novelistas que están haciendo ahora series, dan por sentado. Entonces, esto lo que nos hace ver, en cierta manera, es que esto es tan complejo, es tan extenso. Yo me hubiera podido demorar dos meses más y hubiéramos podido encontrar muchos más detalles. Pero entonces, lo que nos estábamos concentrando era una operación de lavado. Entonces, empezamos, volvimos otra vez a las escrituras, volvimos a ver cómo se traspasaban las tierras, las condiciones que decían en los expedientes judiciales, porque, de nuevo, uno en cierta forma, obviamente China tiene toda la ventaja de estar en el terreno, de poder hablar con las fuentes. Nosotros, obviamente, hablamos con fuentes, pero cuando uno lee los expedientes, los documentos, uno también puede encontrar pistas de las historias. Incluso, en los expedientes de restitución de tierra, en los juicios, en las sentencias, hay muchos relatos de los campesinos. Muchos relatos de los campesinos que nos dieron otro elemento más, para, ya voy a terminar, para soportar la teoría del blanqueo de capitales. Y es que las condiciones de las que tú hablas, hay que añadir otras cosas, las condiciones de que no podían vender, ni hipotecar, ni nada, sino que nunca fueron propietarios reales de esos bienes. O sea, los castaños le dieron esos bienes, le donaron, coincidió también, y hay una cuestión también que uno tiene que revisar muy bien, es el contexto de la lucha contra el narcotráfico. En el 91, cuando ellos donan esas tierras, se endurecen la persecución del Estado colombiano, para la extinción del dominio de los bienes mal habidos. Entonces, coincide, o sea, casi que hay una, hicimos una línea de tiempo paralela, de la normatividad que se va haciendo, en el tema de persecución de bienes, y coincide casi que perfectamente, en el 91, cuando donan las tierras, ellos, se endurecen la extinción del dominio. Y en el 96, cuando retoman las tierras, porque nunca las dejaron, en el 96, se vuelve a endurecer el tema de la extinción del dominio. Entonces, lo que básicamente hacen es una operación de engaño a los campesinos, porque les hacen creer que les dan una tierra, se las quitan, y se las dan a sus verdaderos testaferros. Pero ya durante todo este tiempo, los castaños nunca aparecen. Gracias. 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 Gracias.